No somos lobos, somos reales Último día de grabación ¿Qué onda Tony? ¿Cómo estás? Bien tú Bien, a ver, cuéntame, ¿qué traes de outfit para el videoclip? Bueno, yo traigo, pues, unos pants y unos tenis Son de ruedas, pero se las quité para el videoclip ¿Cómo son de ruedas? A ver, enséñame Ah, claro, claro, a ver, ok, ok, ok Y entonces, y ese jersey de los yankees, eh, a ver, a ver, presume Pero tú no eres el yankee, ¿no? ¿Quién eres? El piculín ¿El qué? El piculín El piculín, a ver, ok, piculín, ahora cuéntame Bueno, vamos a hacer algo, cántame tu parte de la canción A la gente le encanta, escucha cómo cantan No te compares, somos la visión Órale, buena, chócalas Muchas gracias, Tony ¿Cómo te sentiste grabando el video? Bien ¿Con tus partes? Amén Porque, cabe mencionar que Tony Estaba sudando mucho Y se veía en la cámara Entonces tuvimos que secarlo cada ratito Pero, pero En general quedó muy cool Gracias Gracias, piculín Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views Ahora dime, ¿qué es lo que haces tú? Trabajamos 24-7 todos los días Transformé mis sueños en todo lo que yo quería Aunque no me daba cuenta, eso a algunos les dolía Por eso me quedé con la gente que me quería No somos lobos Somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos Somos reales A la gente le encanta, escucha cómo cantan No te compares, somos la visión Somos lo del momento No se crean el cuento Yo les juro no miento Y eso es solo el comienzo Les veo clara de preocupación Mientras escuchen esta canción Lo siento, no tienen otra opción Hoy es una casa, mañana mansión Espero Que te sirvan mis palabras Yo quiero Ver la gente como canta Somos la besi banda Somos la besi banda Lo escuchaste, lo viste Ahora decime, ¿quién gana? No somos lobos Somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unidos Somos reales